Las indicaciones establecidas contribuyen a la protección de los trabajadores de Bandet y sus clientes. Hemos colocado a la entrada de cada una de las puertas de nuestras sucursales el hipoclorito para el lavado de las manos de todos los clientes que entren a la sucursal. Al mismo tiempo le entregamos a todos los trabajadores nasobucos correspondientes para la utilización durante la jornada laboral, incluso también fuera de la jornada laboral, o sea, en el traslado hacia sus casas, se hace una higienización a todos los mostradores de la sucursal, se le pasa el hipoclorito a todos los mostradores para poder mantener la sucursal lo más higiénica posible. Al mismo tiempo se le fue entregado a todos los cajeros bancarios un gel antibacterial para el lavado constante de las manos a partir de que ellos manipulan constantemente el efectivo y que puede ser una fuente de contagio en un momento determinado. Igual se le entregó a cada trabajador, o sea, por cada dos trabajadores aproximadamente, este mismo gel antibacteriano para que también pudiera mantener una higiene adecuada. Se nos fue entregado por parte de la dirección provincial este gel, que es un gel que se utiliza para la limpieza de estos equipos con frecuencia. La especialista del cajero automático sale, le aplica el gel, le pasa el paño a todos los cajeros automáticos y además hemos colocado carteles en el cajero automático diciéndole a nuestros clientes que deben protegerse una vez que manipulen este servicio a partir de que, aunque se hace frecuentemente, puede ser que en un espacio determinado de tiempo varios clientes utilicen el cajero automático y por tanto, cada uno independientemente tiene que tener el cuidado una vez que se utilice este servicio. Lo más importante en esta etapa es la utilización de los diferentes servicios virtuales que ofrece Bandet. Le pedimos a nuestros clientes que accedan a nuestros servicios bancarios únicamente si es necesario, o sea, indispensables para su vida habitual, para sus funciones, para poder acceder a cualquier servicio que se presta en la ciudad. Le pedimos también a los clientes que están conectados a los sistemas de virtual Bandet o que utilizan los medios de pago de tarjetas magnéticas que pueden realizar sus operaciones a través de las aplicaciones que tenemos previstas para estas funciones. El virtual Bandet, TransferMovil, la banca telefónica, el kiosco, que está disponible en la intranet y en el internet. Y todos los clientes nuestros que tienen este servicio o que tienen estas tarjetas magnéticas para operar pueden hacer uso de estos servicios. De hecho, desde que comenzaron todas estas medidas, se ha visto una disminución de clientes habituales en nuestra sucursal a partir de que precisamente se han concientizado de la necesidad del uso de estos canales de pago para poder realizar sus operaciones diarias. Las sucursales de Bandet en Cienfuegos mantienen sus horarios de atención a la población de 8 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes, excepto los sábados, que no se prestará servicio durante esta etapa de la COVID-19. Naylet Hernández Blanc, Noticiero.